¡Suscríbete al canal! A partir de las 8 de la noche Están invitados todos para esta música de fusión realmente Que he puesto, como dice el libro, mucha parte de mí Para repetir el título Y cosas interesantes y como experiencia Vividas Vividas, sí Vivencias en tu vida Pero no, lo que yo hago como compositor es rescatar otras historias Historias ajenas, vivencias mías propias también Por suerte no están incluidos ahí Pero la invitación me gustaría Y además de Nico Vamos a tener un grupo de música brasileña Que se llama así Club do Choro Y el programa está dirigido, dirección musical de Sergio Valdeus Que fue también el director musical de este CD Un excelente músico peruano Que ya vivió en Brasil también Así que les garantizo que va a ser un espectáculo muy muy bonito Ah, interesante Y aparte que lo vas a acompañar tú pues en la percusión Sí, estaré allá Y otros amigos Cotito en el cajón Un cajonero de altísima calidad Mariano Lee en el bajo Mariano Lee en el bajo Néstor Benítez en la flauta Sí Sergio Valdeus en la guitarra El club do Choro Y Cuarta Vento Que es otro grupo también de Choro Hay dos grupos de Choro en Lima Mira pues Vamos a escuchar Va a ser muy lindo allá Vamos a escuchar algo de Nico A ver, a la voz de tres Nico Para poder ponerte el micrófono y salga bonito A la una, a la dos y a las tres Chicos, chicos La voz de tres Ok, ahí dan los aplausos, los aplausos Está muy bonito Nico, ¿eh? Muy bonito Muy bonito Te cuento que hemos estado escuchando tu disco Y tiene bastantes interpretaciones, bastante música Muy buena, muy buena, sinceramente Gracias, gracias Te felicito Y también a Floriano pues No por, por, de alguna manera También apoyar esto Porque estás ligado, de alguna manera También a la embajada Sí Y trabajo en la embajada Y ese disco no sería posible Claro Del sector cultural De la embajada Claro Que apoyó bastante En ese proyecto Claro Porque es un proyecto de valor Es un peruano Que está No solo componiendo música brasileña Pero está haciendo integración Ahora que el Perú y Brasil Están cada vez más integrados Están cada vez más integrados Maestro Nico Larea Ya está haciendo la integración Brasil-Perú En la carretera Interraciánica musical Eso es lo que ellos están haciendo Claro, por supuesto Bueno Nico, llegó el momento Anunciado ¿Cuál es? El confesionario Estamos listos Carlos A la voz de tres Entonces a la una A las dos Y a las tres A ver, a ver Vamos con el confesionario Primera pregunta para Nico Vas a responderme con la verdad Nico Ya A ver De la adolescencia ¿Qué es lo que más recuerdas? De la adolescencia Bueno Mi vida mía siempre ha estado Muy ligada a la vida A la musical Así que yo siempre me involucro En mi adolescencia Con la música Con la música A ver, Floriano Escritor preferido Vamos a empezar con una suave Es escritor brasileño Porque Peruanos Conozco muy poco Aunque recién leí un libro Muy interesante Abrio Rojo Que se llama Sí Abrio Rojo No Abrio Rojo Muy bueno Pero en Brasil Que se llama Joan Guimarães Rosa Ese es mi favorito A ver, Nico Una película Que más te haya emocionado Que más recuerdes Decime El Mago Dios El Mago Dios Sí Wow Tiene años esa película Naturalmente Claro Antes de irte a la cama ¿Qué es lo que haces, Floriano? ¿Al qué? Antes de irte a la cama ¿Qué es lo que haces? Antes de ir a la cama Ajá Don un beso a mi esposo A ver, Nico Algún trago especial Que te guste Ajá El Pisco Sauer El Pisco Sauer Bien peruano Sí Por supuesto Es peruano de todos A ver, Floriano ¿Con qué talento especial Te hubiera gustado nacer? Aparte de la percusión Que ya lo tengo Ah Como pintor ¿Pintor? Mira, pintor De brocha gorda Admiro, admiro Admiro a los pintores Ajá Como de Leonardo da Vinci Quizás O Miguel Ángel Sí, esos Pero admiro Aunque haga un dibujo Hacer un dibujo Y creo que es una cosa Interesante Y voy a aprender a hacer esto Claro ¿Con quién te tomarías Una taza de café, Nico? ¿O algún personaje Conocido, Mundial? Famoso O ya a lo mejor fallecido ¿Con quién te hubiera gustado Tomarte una taza de café? Hombre o mujer No sé Pues si tú Quieres una mujer Pongo el nombre de una mujer Sí, no Con una mujer Sí Me hubiera gustado ¿Pero quién? ¿Alguien especial? ¿Alguien conocido? Bueno Claro Una persona que me dio mucho Porque Es una de las musas Que Yo Me inspiré siempre ¿No? ¿Shusha? Sí No No Bueno Podría ser ¿Es brasileña? Definitivamente no Pero Es una excelente Linda mujer ¿Sí? ¿Quién? Dilo, dilo Sí Pero el nombre El maestro es un caballero Sí No quiere decir el nombre No Tendría que guardarme el nombre Pero es una persona Que significó mucho en mi vida Y significa Todavía uno Ah ya Ahí vamos Vamos por ese camino Pues Nico Dejemos entonces Ahí nomás En el baúl del misterio En el baúl del misterio Con qué sueñas frecuentemente Floriano Con Brasil Con Brasil Con Brasil ¿En alguna parte del Brasil en especial? No Con mi tierra No sé si es porque estoy a Voy a regresar ahora a Brasil El próximo año Y estoy pensando cada vez más Hay unos tragos por ahí exóticos ¿No? Hay uno que se llama Pinga creo Sí Es como el cañazo Aquí se llama cañazo Cañazo Ok Vamos con otra pregunta ¿Qué te desagrada de las mujeres? Difícil pregunta A lo mejor No Yo contesto por ello Los esposos Los esposos No No De ninguna manera Yo soy muy amigo de los esposos Claro Es que por ahí se empieza No tienes que hacer Cañazo Los esposos De una mujer su honestidad Su franqueza Sinceridad Esos son los actores más importantes Para mí ¿No? Sí ¿Lugar más extraño Donde hayas hecho el amor Florian? Y no me engañes No Esa pregunta es para ti maestro No No se pelotee No Esas cosas se quedan en la bauta ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tú Nico? ¿Algún lugar extraño Donde hayas hecho el amor? Bueno Primero aclaremos la situación A ver Cuéntanos No Pues ¿Pero en qué parte? ¿Cómo es? Lugar más extraño Lugar más extraño No te pedimos que detalles Cómo lo hiciste Sino lugar Lugar nada más El lugar más extraño Que te haya parecido más extraño Donde hayas hecho el amor En una oficina En una oficina Sí Ajá Sobre el escritorio me imagino Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Que sea la imaginación La que La que transcurra Una canción Que te trae recuerdos Florian Una canción que me trae recuerdos Bayón ¿Cuál? Bayón ¿De quién? De Luis Gonzaga De alguien Compositor brasileño Compositor brasileño A ver, a ver, a ver ¿Cuál fue el primer disco Que compraste, Nico? ¿Cuánto fue? El primer disco Que compraste ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Sí Fue un disco Que ¿Te acuerdas? Sí, claro Se llamaba El Choclo Y era Un tango argentino ¿Tango argentino? Argentino Vinilo Disco de vinilo Claro Pero después se cambió De nombre Y vino Y le pusieron Este El aniversario Ajá Porque el nombre Decía muy poco El Choclo Claro, el Choclo Y le dieron Un nombre Con el aniversario Que era muy romántico No tenía nada que ver Con el Con el Choclo Con el Choclo Sí Pero recuerdo Que ese fue el primer disco Hubiera podido llamarse El Choro Que ahora que estamos Hablando de eso ¿No? También A ver, dos preguntas más Y nos vamos al ping pong Y a la pausa también ¿En qué animal te reencarnaría Si pudieras hacerlo, Floriano? Un gato quizás Un gato Un gato Los gatos son muy queridos Por las mujeres ¿No? Quisieras estar en el regazo Es una coincidencia Nada más Un gato mimado Entonces, Floriano No, un gato Un gato O eres un gato mimado En la actualidad A lo mejor Con tu esposa No, sí De verdad Son muy mimados Ajá Me tratan muy bien Eso sobre todo ¿Qué es lo primero Que te atrae físicamente De una mujer, Nicoló? No me engañes No, no, no Absolutamente No me digas los ojos ¿Por qué? No, el cabello El cabello Ya se pasó El cabello ¿Largo o corto? No, largo ¿Te gusta bien largo? Sí Claro ¿Rubio? ¿Negro? Yo diría Marrón ¿Cómo es? ¿Castaño? Castaño Castaño Oscuro Sí Nico, les cuento Fijamente No pierde la mirada Hacia una mujer ¿No? No No se le escapa ninguna Vamos a la pausa Sí, Carlos Y venimos con el ping pong Y de inmediato Arrancamos ya La entrevista Con Sangre Púrpura Con Andrés Darroz Vocalista principal Así que regresamos Después de la pausa ¡Luz! ¡Luz! Todo lo que buscas En tu radio En el final En tu punto de encuentro Lo podrás encontrar Música y noticias Espectáculos y más En tu punto de encuentro Lo podrás escuchar Cuando te quieras divertir Yo estoy contigo una vez más Aquí Y solo grito una señal Que me da lejos a cantar Punto de encuentro Siempre habrá un lugar para ti Punto de encuentro Siempre habrá un lugar para ti Punto de encuentro Siempre habrá un lugar En tu punto de encuentro Siempre habrá un lugar para ti Ok, última parte Con Nico Larrea y Floriano Reis Vamos con el ping-pong No, no me gusta ping-pong Me gusta fútbol ¿Te gusta fútbol? Como buen brasileño Me gusta fútbol Ping-pong no A ver, bueno Pero vas a tener que contestarnos Pero vamos a empezar por Nico Y así en ese orden Nico y Floriano Nico y Floriano A ver Nico Primera palabra Primera cosa que se te venga a la mente Cuando yo te menciono una palabra ¿Sí? A ver, vamos con la primera Mujer Hembra Ahí está Uy, uy, uy Floriano, a ver Perú Costa Verde A ver Perú, amistad Amistad Floriano Cuidado que tu mujer te va a escuchar Y está siendo grabado este programa A ver, Nico Cabaquiña O Cabaquiño Instrumento lindo Floriano Mundo Mundo Trabajo Cama Nico Sueño Música Floriano Brasileño Amor Nico Seguido Fútbol Floriano Brasil Brasil Más grande A ver, Nico Sexo Siempre Uy, uy, uy Uy, uy, uy A ver, Floriano Política ¿Qué puede decirnos con política? Necesario Nico Guerra Muerte Floriano Bola Pelé Nico Lengua Viperina Floriano Pechos Música Música Pechos Música Con el vaivén No, no Una música para tus ojos Tengo un amigo que se llama Que es música Que se llama Pechos ¿Ah, sí? Me recordó Qué buena No sabía eso Que existía una persona que lleva el nombre Pechos Pechos se llama ¿Es brasileño también? No, no, es peruano Es peruano y se llama Pechos Pecho Pecho Ah, mira Lo llaman Pecho La primera cosa que me fue la cabeza fue Yo tengo un amigo que se llama Labios Sí Vamos Nico, a ver con más preguntas A ver Carne, Nico Comida Floriano Raya ¿Qué cosa es Raya? No sé, pues tú me dirás No, es español No Raya Línea Ah, línea Tigre Tigre A ver ¿Cuántas preguntas más? Ojos, Nico Ojos Visión linda A ver, a ver, a ver Otra pregunta Tiempo, Floriano Reboi Nico Larrea Personajes Serios Y honestos Me gusta lo que hago Y me gusta estar aquí en este momento Floriano Brasil Brasil Belleza Primer CD Nico El primer CD De tu vida El tuyo Ah De ahora Bueno Hay uno anterior que hubiera sido el primero, ¿no? Pero no Por razones que no son del caso Pero este es el primer hijo, puedo decir, ¿no? Que sale a la luz y que va a caminar, no sé cómo Porque tiene, él mismo tiene que abrirse el camino Por supuesto Por supuesto, por supuesto Y Floriano, percusión Pandeiro Pandeiro Oye chicos, un gustazo Haber estado aquí en el programa Y vamos a dejarles unos saluditos, ¿sí? A la voz de tres A la voz de tres Floriano A ver, en portuguesa A la una A las dos Y a las Te pegas al micro Y a las tres Aló, caros amigos Aquí fala Floriano Regis Y no se esqueçam de escuchar Punto de Encontro O melhor programa Magazine Do meu amigo Edgar Santillano Onde siempre Mas siempre Mesmo Haverá un lugar para você Ok, muy bien Ah, muy bien Gracias Flor Y ahora Nico Sí, a la voz de tres Nico Te pegas bien al micrófono A la una A las dos Y a las tres Hola amigos Los saluda Nico Larrea No se olviden de escuchar El mejor programa Punto de Encuentro Yo estoy en este momento Y realmente me he encontrado Con gente maravillosa Principalmente En mi amigo Que lo considero como tal Edgar Santillano Donde siempre Habrá un lugar Para ustedes Para mí Para todos Gracias por permitirme Estar acá Ok, gracias, gracias Y Nico Una vez más Antes de que se vayan Este O Floriano No se Inviten al público Para la presentación Si usted quiere escuchar Del Centro Cultural Cuidado con los toros Nico No, no, no Ya se evadirme de ellos Ok, muchas gracias amigos Gracias Y cuando ustedes quieran Enlaces telefónicos O puedes venir por acá Nico Floriano Estamos siempre a su disposición Seguro que regresaremos Ok, muchas gracias Vamos con algo de sangre púrpura Porque ya está aquí Andrés Garros Ahí está Profesor, profesor Adiós